Don Carlos Rodríguez, nuestro querido bailarín y coreógrafo, ¿qué opinas de esto que ha estado el día? Pues es una aberración, ¿no? La verdad que no tengo palabras para pensar en lo que esta gente puede sufrir y lo que una religión puede llegar a provocar en la sociedad y en un país, en una cultura. Don Carlos, usted va a presentar en el Teatro EDP, Gran Vía, de 7 al 11 de junio, su espectáculo eterno, un ballet flamenco en homenaje al gran Picasso por el 50 aniversario de su muerte. ¿En qué va a consistir este espectáculo? ¿Cuánto bailarines va a tener? ¿Cuánto tiempo le ha costado montar esta coreografía? Bueno, este espectáculo es un espectáculo en dos partes, que habla de la primera parte es la vida de Picasso, es una suite flamenca con músicos en vivo, llevamos guitarras, flamencas, violines, percusiones, cantadores y, bueno, son 14 bailarines sobre el escenario y entre ellos hay estrellas del flamenco más consagradas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo está La Lupi, tenemos también a Miguel Ángel Bernal, Jotero, que trabajaba con Saura en sus películas, con Carlos Saura, recientemente fallecido, y bueno, está Joaquín de Luz, director de la Compañía Nacional de Danza, que también es una inclusión, una colaboración que hace con nosotros, dando un poco ese punto de versatilidad al proyecto, porque es un proyecto que mezcla estilos, mezcla el flamenco con la danza española, con la Jota, con el ballet clásico, con la danza contemporánea. Y bueno, pues en principio lo que hemos intentado es que la primera parte tuviera un pulso más flamenco y fuera como una suite en la que hablamos de la noche, cuando Picasso llegó a París, de los amigos, de todo lo que fue la involucración con artistas, que le llevó un poco a convertirse en lo que luego se convirtió. Y luego una segunda parte con música de Lucas Vidal, del premiado Lucas Vidal, que es un gran compositor de música sinfónica, de grandes bandas sonoras, que ha colaborado conmigo y ha hecho la banda sonora. Y es como una especie de introspección del artista y del creador, cuando se enfrenta al lienzo en blanco, cuando se enfrenta al vacío antes de empezar una obra, y sitúa al espectador en esa mente del pintor, en el ojo de Picasso, y viendo un poco a través de su visión la vida y la forma de crear. Entonces es un espectáculo que creo que la gente debería de venir a disfrutar al Teatro de Pé Gran Vía la semana que viene ya, del 7 al 11 de junio, porque creo que es una vuelta de tuerca a lo que es el flamenco y a lo que es la danza española. Lo llevamos un poco a la vanguardia, a la modernidad, lo quiero acercar a nuevas generaciones para que se siga perpetuando el estilo y que podamos un poco seguir disfrutando de las nuevas generaciones de artistas que vienen y de los que estamos todavía ya consagradamente trabajando en el ambiente de la danza. Usted, por ejemplo, cuando concibe un espectáculo de estas características, pues lógicamente Picasso, digamos, es un artista, es un genio, pero ¿cómo es posible, por medio de la danza, del baile, llegar a ser público y poder transmitir lo que Picasso transmitía en esos cuadros? Porque lógicamente tiene que haber mucho duende, mucho ingenio por su parte para poder llevar a eso a la audiencia. Bueno, en principio yo estuve como tres años investigando sobre la vida de Picasso y sobre su obra para llegar a construir el espectáculo y bueno, tomé la decisión de que quería ver a través de sus iconos cómo él había hecho que la cultura y las raíces de nuestro país fueran exportables y se convirtieran en vanguardia en el mundo y se convirtieran en mitos universales. Entonces, a través de esos iconos yo empecé a construir la obra que pueden ustedes disfrutar porque es un poco el caballo, la mujer, el toro, el pincel como arma y como escudo que él lo usaba, el puñal... Todas esas cosas están metidas dentro de una amalgama de coreografías que crean ese mundo pictórico que nos lleva a los cuadros y que nos lleva un poco a pensar que es el primer español pintor que consiguió atravesar fronteras rompiendo las reglas, ¿no? Porque no era un clásico, era alguien que se convertía en vanguardia y en contemporaneidad y eso para un español era algo... Había venido antes a Velázquez, a Joya... Sí, pero era como la pintura clásica, ¿no? Y él fue el primero que empezó como a desbancarse, a romper... Esa pintura alternativa, ¿no? Esa pintura alternativa de la que hablo y un poco el concepto de crear y romper, ¿no? Que es lo que pasa en el show, que intento un poco crear esa ruptura de las normas y de la tradición para irnos a algo como mucho más actual, más urbano, más cercano a nuevas generaciones y lo que pasa en la calle, lo que vivimos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, cuando usted inicia un proyecto de estas características, ¿cuáles son los principales problemas que puede tener un empresario como usted? Bueno, la financiación, por supuesto, lo primero, porque... ¿Las administraciones apoyan este tipo de proyectos? En este caso sí, en este caso sí han apoyado el proyecto y el Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento he tenido subvenciones. Lo único que, bueno, es un proyecto ambicioso, es un proyecto grande, como pueden observar en las imágenes, y es un proyecto que tiene una factura que yo he tenido que apoyar desde lo que ha sido un poco el casco del que yo disponía, de lo que trabajo en otras cosas, ¿no? Porque yo soy director de otro tipo de proyectos, trabajo en televisión también, trabajo en Got Talent, por ejemplo, es un programa que hacemos y que yo artísticamente tengo el placer de poder realizar una gran labor ahí como artista y como creador. Entonces, todo eso que genero por otro lado, lo invertí en este proyecto porque creo que lo merecía, lo merecía la ocasión, el 50 aniversario. ¿Cuántos dolores de cabeza, no? Uno, sobre todo, pagar nóminas a final de mes, porque en total, ¿cuánta gente forma parte de la compañía? Pues somos 25 personas en gira, entonces somos muchas personas, entre técnicos, sastra, el de las proyecciones de las luzes, los bailarines, los músicos, todo esto genera como un gasto que tiene un caché del show que, bueno, que en este caso... Que no solo usted tiene que ser un genio a la hora de poder llevar a Picasso al baile, sino que también tiene que ser un genio de la finanza para darle cobertura financiera a todo ese proyecto. Muy a mi pesar, la verdad, porque me encantaría bailar y disfrutar de lo que hago porque es lo que realmente tiene que hacer un artista, ¿no? Estar en el estudio creando y bailando y depurándolo todo para que... Pero en este caso, pues me he liado la manta a la cabeza y he dicho, quiero hacerlo, me apetece mostrar lo que es el flamenco que, como yo lo veo desde el punto de vista que yo lo veo, la danza española, y bueno, pues estoy con muchísimas ganas de que el público descubra una nueva forma de crear espectáculos en la Gran Vía madrileña en el Teatro EDP. Así que es un placer para mí poder seguir en lo que me gusta, que es bailar y crear. Pues, señor don Carlos Rodríguez... Muchas gracias. Tiene ahí la cámara 5, le vamos a dejar su minuto de oro para que la gente vaya a verle a la Gran Vía y vaya a ver ese espectáculo fuera de lo común que usted ha creado para todos los madrileños y todos los españoles y para el mundo. Pues nada, decir que no falten a la cita que les proponemos en la Gran Vía madrileña, Teatro EDP, del 7 al 11 de junio, en una semanita, que van a disfrutar de un espectáculo con músicos en vivo, flamenco, danza española, grandes estrellas de la danza, grandes estrellas del futuro de la danza también, y bueno, un vestuario maravilloso, artistas, creadores, músicos, compositores como Lucas Vidal, Manuel Urbina, guitarrista habitual de La Niña Pastori, y bueno, pues un elencazo de creadores en la luz, en el vestuario y en la escenografía. Así que ahí os esperamos. Pues don Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en El Mundo del Rojo. Muchas gracias a ti, Jesús. Y amigos, no se pueden perder ese pedazo de espectáculo, además es Made in Spain, creado por una auténtica joya de artista, que es Carlos Rodríguez, ese espectáculo es homenaje a Eugenio Picasso. Gracias a ti, Jesús.